Música Cuando hablamos de este municipio, tenemos que hablar de una maravillosa banda de adultos mayores, de deportes, agricultura, buena gastronomía. Tenemos que saber que aquí queda la laguna La Herrera. Y en materia de artesanías, no tienen precedentes. Somos los del barrio y les decimos bienvenidos a... ¡Mosquera! Los del barrio. ¡La calle! Bueno, nosotros hoy estamos en el municipio de Mosquera. Hola, ¿qué agua cero que nos cayó? Sí, terrible. ¡Terrible! ¿Ha estado lloviendo muy seguido? Estamos dichosos, dichosos de estar con sitio. ¡Estamos dichosos! ¡Que llueva todo lo que quieras! ¡Que llueve duro! Hay que darle gracias a Dios por la lluvia y también por el sol. Eso sí, más tarde... Habiendo lluvia hay comida. ¿Cómo? No la oí. Habiendo lluvia hay comida. Habiendo lluvia hay comida. Muy bien, claro, toca porque si no, ¿con qué nos pasamos? El agua de panela con limón, la pastillita para la congestión y demás. Pero qué caray, ustedes tienen un parque muy bonito. ¿Esto es un polideportivo? Sí, señora. Muy hermoso. El parque Rincón del Tribunal. Este lo construyó el alcalde, Álvaro Rincón, y realmente... ¿Por eso se llama el parque Rincón? En cierta forma, pero digamos lo que es un sinónimo. Pero no que se le haya puesto nombre de él. Pero está muy bonito, está muy grande. Están estrenando el juego de los niños y todos esos... ¿Esos que están allá, Víctor, son columpios? Hay columpios, hay pasamanos... Hay pasamanos, hay pasamanos, de básquetbol, de arena para los niños. ¿Esto, esa cancha de bolígol? Esto un domingo no cabe una persona. Esto es muy visitado, supremamente visitado. Teniendo otro escenario donde también hay deportes y cosas, pero este es algo especial. ¿Este es lo máximo? Bueno, pues nosotros vamos a ver qué tanto es lo que tiene Mosquera hoy aquí. Y nos vamos a hacer la expedición urbana. Vamos a ir a la biblioteca, al polideportivo, al coliseo, al auditorio, a la estación del tren, a la iglesia que queda allí. Mejor dicho, Don Próspero, ¿cómo fue que arrancamos nosotros, los del barrio? Aquí en Mosquera. Don Próspero. Don José Rincón. Sí, señor, ¿cómo está? Su merced, lo tenía aquí, buscándolo, localizándolo, porque no lo veía y yo decía, ¿será que no va a venir a la cita o qué? Sí, con un gusto de venirlo a saludar y darle la bienvenida a Mosquera, tierra de guaches y guarichas. Uy, ¿qué es lo que está diciendo? No, no, tranquilo. ¿Cómo así que de tierra de guaches y guarichas? Yo sé que la palabra suena fuerte, pero realmente tiene una historia muy bonita. ¿Qué? Nuestro municipio fue asentamiento de los muiscas y guaches, que sería su merced y soy yo, significa guerreros, valientes y guarichas significa princesa. Todas las mujeres que viven en nuestro municipio son unas princesas. Ay, mi mujer es una guaricha. Exacto. Yo no soy un guache. Yo les digo guaricha a las personas cercanas, mi guaricha. Es muy lindo decir eso. Súbese, ya que usted y yo somos unos guaches, ¿por qué me citó acá? Bueno, pues esta es la iglesia de nuestro municipio. Esta fue fundada en 1951. Tiene un estilo muy gótico, muy romántico. Es muy bonita, en verdad. Es la iglesia principal del pueblo. Está en nuestro parque. Es un lugar de encuentro de toda la gente. Bueno, José, ¿y por qué se llama Mosquera? Bueno, presidente de la República Tomás Cipriano de Mosquera. Dos veces presidente. Tomamos justamente el nombre porque pertenecíamos a Funza. Funza, pues, es más antiguo, 480 y pico años. Nosotros tenemos 157 años desde cuando nos separamos y formamos un municipio aparte. Y esta, que es la estación del tren, justamente es muestra de ello. Aquí llegaba el tren desde la estación de La Sabana. ¡Listo! Y aquí va a volver a llegar el tren de cercanía. ¿Va a volver a llegar acá? Va a volver a llegar y esperamos sea eléctrico para que sea sostenible también. A usted le gusta mucho el tema de la naturaleza, ¿no? Me encanta y aquí le tengo un lugar hermoso. ¿Le gustan las lagunas? Me encantan las lagunas. Vamos a ir a una espectacular. Lo invito, don Prospero. ¿Y el paradero dónde va? ¿Laguna? Sí, señor. Cuénteme esta historia, por favor, súmese. Nuestra humedad laguna de la Herrera, don Prospero, es un lugar que ninguna persona que vive en Bogotá ni en La Sabana debería dejar de visitar. Es único en el mundo. Imagínese que tenemos un desierto a un lado y tenemos nuestra laguna, humedad laguna de la Herrera, al otro. Son dos ecosistemas diferentes, pero acá conviven muy bien. Tenemos el cucarachero de pantano, la tingua bogotana, tenemos más de 45 especies de aves. Es supremamente hermoso. ¿Le dan miedo los alacranes? No, me encantan. Tenemos acá, menos mal, tenemos acá unos muy bellos. Son venenosos, pero muy bellos, pero tranquilo que para los visitantes sería agradable tener la posibilidad de verlos, conocerlos. Tenemos un bosque de niebla que está detrás de las montañas y aquí no llueve, aquí simplemente es la niebla en la mañana cae y eso es el agüita de la que viven los animales y de la que viven las plantas. Es muy hermoso en verdad. Don Próspero, mire, lo que voy a decir es un poquito pretencioso, pero aquí nació Colombia. Aquí los muiscas que se asentaron hace más de 1100 años hasta la llegada de los españoles cuando fueron exterminados, aquí es donde era su centro político, o sea que aquí fue la capital de Colombia indígena durante muchos años. ¿Y cuántos indígenas había? Había 650 mil en todo Colombia, entre Boyacá, Cundinamarca y parte de Santander. 50 años después de la llegada de los españoles quedaron solo 50 mil, pero les anularon todo. ¿Usted yo soy un indio huache? Ojalá, a mí me encantaría tener la sangre indígena, sería un honor. Yo personalmente no la tengo, espero que su Mercedes la tenga y sea un huache en todos los sentidos. Sería un honor tenerla. No la tengo porque mi familia viene como de los llanos, pero qué rico sería ser descendiente de los muiscas. Para usted, ¿qué es Mosquera? Mosquera es una tierra de oportunidades, aquí al ladito de Bogotá, pero creo que tenemos mucha posibilidad de crecer como personas en un lugar tranquilo, con todo a la mano, pero crecer de forma amigable con el planeta. O sea, puede ser sostenible porque hay auditorios como este tan hermoso, 800 personas, pero tenemos naturaleza alrededor. Donde está la cultura. Ya no tanta fiesta de cosas raras, sino de cultura. Para los jóvenes, los niños que puedan venir, disfrutar. Aquí en Mosquera, ¿cómo llega la gente? Porque de pronto ahorita alguien dijo, hola, pero ¿cómo es que llega uno a Mosquera? A ver, ¿por dónde llega uno a Mosquera? Bueno, tenemos varias vías de acceso, por ejemplo, por la calle 13, como somos Habana de Occidente, por la calle 80, viniendo desde el norte por Cota. Tenemos varias entradas también y varias vías como afluentes. Entonces, estamos en una ubicación bastante estratégica en la sabana de Occidente. Cuando nosotros tenemos que hablar de materia ambiental, ¿cómo han manejado ustedes ese tema aquí? Porque veo que tienen mucho verde, que tienen muchas cosas, agricultura, de eso vamos a hablar más adelante. Pero en materia ambiental, ¿qué están haciendo? Bueno, ¿qué estamos haciendo? Nosotros, por ejemplo, hacemos parte de un grupo ambiental y nosotros hacemos salidas en bicicleta, recorridos en bicicleta. ¿A ustedes son los de la bicicleta? Sí, señora. Bueno, pues, por la parte de otro grupo, ¿no? Bueno, para ver la gran riqueza natural que tiene Mosquera como municipio en los tres años que yo llevo viviendo acá, es muy hermoso el avistamiento de aves, las 47 especies y hasta se podría decir que hay más de aves, insectos, de mamíferos, está el humedal walí. O sea, es muy hermoso. Nosotros también hacemos siembras de árboles. Es como para dar a conocer a los habitantes del municipio lo bello que es Mosquera ambientalmente. Sí, ahí alcanzamos a ver una parte del humedal y es realmente muy bonito. Es muy, muy hermoso. Es muy lindo. Y se le está poniendo mucha atención, de verdad. Muchísima atención porque hace falta. ¿Hace falta? ¿Qué es lo que le hace falta, Víctor? Dígame de todo corazón. Sinceramente, pues donde hay vegetación, donde hay agua, hay vida. Y aparte eso es una manera diferente de vivir en una parte que no los tiene todo el mundo. O sea, que nos sentimos orgullosos. Esa es la diferencia de vivir en perímetro urbano y perímetro... Rural. Claro, rural. De hecho, me vine a vivir aquí a Mosquera por el aire tan puro que se respira acá. ¿Usted hace cuánto que está viviendo aquí? Siete meses. ¡Ah, usted es la más nueva! ¿Yo soy la más nueva? Como si llevara 10 años. Pero estamos felices acá. Más o menos, pero ya la catalogamos como hija adoptiva. Ay, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Nosotros también estamos... La gente es muy cálida, muy amable. Estamos supremamente pues amañados acá. Tú estás a unos minutos de ser también hija de Mosquera. O cuáles minutos, nosotros también nos vamos a hacer. Así es. Ya tú somos Mosquera 100%. Sí, así es. Aquí hay un parque que está destinado a las mascotas. O sea, tienen un sitio donde solo van los perros, los gatos, donde los animales tienen un espacio. Y no es un espacio de dos por dos. Quiero que miren ustedes este recorrido que hicimos nosotros por ese parque destinado a las mascotas. Aquí en Mosquera hay planes para todos, pero definitivamente les voy a mostrar un lugar especialmente para todos ellos, donde fijo, fijo, se van a divertir. Les voy a presentar a nuestra estrella de hoy. Él es Jacobo. Ven, Jacobo, sube. Uy, qué delicioso. Bueno, Lau, digamos que ellos son los más beneficiados en estos espacios, ¿no? Sí, es un espacio creado pues para la distracción de nuestros animales, pensando siempre en su bienestar, en que compartan con otros animalitos. Es un espacio pues completo para la familia, donde pueden socializar, pueden pasar un rato muy agradable y pues es pensando sobre todo en eso, en la familia completa. Es rico para los dueños y también pues para los perritos que se la pasan aquí divirtiéndose y haciendo de todo, ¿no? Este espacio se creó en el año 2014. Para nosotros es supremamente importante el bienestar de los animales, garantizar que ellos estén bien, que tengan estos espacios. La acogida de la comunidad ha sido genial, les gusta, comparten, socializan. Vean y aquí llegan todos, súper consentidos ellos, divino. Sí, ellos socializan perfecto, también sirve por ejemplo para los adiestradores, para perritos de pronto que tienen problemas de socialización. Pues acá aprenden, obviamente bajo unos parámetros específicos pues de los entrenadores y demás. Buenísimo. Pero pues este espacio es ideal para eso. Rolando, usted es el máster de los perros. ¿Para sí? Eso dice la gente. Tú eres un mosquera, ¿no? Tú eres vecino. ¿Y qué tal la vida por acá? Súper, súper tranquilo. Así como lo ves, todo es bello. Todo acomodo para nuestras mascotas. Bueno, digamos que eres una de las personas que más aprovechos le ha sacado de este parque. Sí, claro. Al igual pues es algo que pues no se ve en todo lado. Vas a varios municipios y pues no hay... Y no creo que exista este parque porque está... No van a encontrar más parques como este. Súper chévere. Aparte pues que aquí tú encuentras de todo. Encuentras obstáculos, encuentras mucho, mucha zona verde. Y pues también puedes hacer amiguitos acá. Aparte de los perros que se divierton pues también viene la gente. Es un espacio de convivencia y de encuentro muy chévere. Bueno, yo quiero buscar a Canela porque yo practiqué un truco con ella. Canela. Canela. Les voy a mostrar el truco que practiqué con Canela. Son las cosas que uno... Canela tiene nueve años. Ay, divina. Les voy a presentar a la famosa Canela. Canela, ven para acá. Canela, entonces. Sentada. Sentada. Muy bien. La patita. Ay, ya, sí. Toma, Canela. Toma, hermosa. Qué chévere, ¿no? Yo estoy enamorada de este lugar. Sí, realmente es bien ameno estar acá. Entonces la invitación para todos los vecinos para que vengan con sus perritos y la paciencia. Realmente pues los invito a todos para que hagan parte de este parque de mi mascota, si se llama. Así como dice el nombre, es mi mascota, es mío, yo lo cuido, yo lo amo, para que precisamente nuestros perros también se diviertan acá. ¿Pero qué es esta belleza de parque que tienen ustedes aquí? Parque de las mascotas. Sí, es. Parque de las mascotas. No, pero es muy lindo, Diego. O sea, cuando a ustedes se les ocurrió esta idea, ¿de verdad la gente se va muy juiciosa para allá? Total, es un plan familiar, es algo espectacular porque es el lugar de desparecimiento. Tú sabes que las mascotas ya son, hacen parte de los hogares y la gente pues feliz con su parte de mascotas. Hay actividades para ellos, como vieron, todo ese tipo de cosas que son fabulosas. Pero de quitarse el sombrero realmente aquí en Mosquera, como también es de quitarse el sombrero, la presentación artística y cultural, Alejandro, que viene aquí ya con batucada. Para las personas que dicen batuqué, ¿qué es una batucada? Bueno, una batucada es un grupo de percusionistas, pero acá en Mosquera tenemos percusión y vientos que hacen temas musicales para que esto se convierta en una comparsa y en una puesta en escena. Ustedes, yo veo que muchos de los integrantes están en zancos, porque los vimos cuando estaban entrando. Sí, sí señora, bueno, la idea es que se vuelve interdisciplinario, ¿no? Entonces no solamente tenemos los músicos, sino también tenemos bailarines y actores que los zancos representan pues esa parte actoral de la propuesta. ¿Ustedes habían visto lo que van a ver ahorita o saben de lo que les estamos hablando? Unos sí, otros no. Pues entre todos nos vamos a poner de acuerdo y vamos a ver a esta batucada de Mosquera en plena presentación. ¡Gracias! 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 Lo que más me gusta es la gente y pues obviamente la diversidad que se encuentra en este municipio. ¡Muchas gracias! Y es un lugar maravilloso, siempre hay espacios para los niños, para los adultos mayores, para los adolescentes, las fechas especiales, todas las ubican como son para todas las personas. Es un pueblo muy lindo, es muy sano, cría a mis hijos allí, todos estudiaron y fue muy bueno. Hay un hijo que trabaja con la cultura y hay mucha diversidad, hay cultura, hay parques, hay mucha recreación, un lugar muy sano para vivir. Ya regresamos con Los del Barrio. ¡Gracias! ¡Gracias!